El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, recibía hoy en el pazo provincial al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, que realizó su primera visita oficial a la Diputación de Urense. Santiago Villanueva firmó en el libro de honor de la Diputación de Urense y analizó con Manuel Baltar las últimas actuaciones de la Administración Central en la provincia, en ámbitos medioambientales y de infraestructuras, así como de seguridad ciudadana. Villanueva también estuvo presente hoy junto al presidente provincial en la firma del Convenio para la Mejora del Saneamiento de Layas.